En el caso de los productores agropecuarios que son recursos vinagro, nosotros tenemos que saber en dónde se van a hacer esas inversiones. Entonces si yo voy a construir un galpón, pues yo tengo que decirle al vinagro, yo como banco agrario le tengo que decir al vinagro, mire, el señor José va a hacer una inversión en la finca que se llama La Esperanza, ubicada en la avenida Potrerillos, del municipio de Coragua. Tiene que quedar ubicado el predio. Esa ubicación de ese predio yo se la tengo que demostrar al banco, que yo tengo alguna tenencia sobre ese predio. La única tenencia que acá en Colombia se vale, pues es el certificado de tradición y libertad, es decir, tenemos una escritura pública donde debería este predio. Eso es lo único que a usted lo garantiza como propietario del predio. Pero el banco tiene encomendada una labor social y por esa labor social nosotros también podemos hacer crédito con otras tenencias que justifiquen el cliente. Entonces si yo por ejemplo voy a hacer una inversión en un predio arrendado, entonces presento un contrato de arrendamiento al banco acompañado del certificado de tradición y libertad de la persona que me está arrendando con un periodo igual al periodo que el banco del crédito que me va a hacer el banco o superior. No puede ser en ninguno de los casos inferior al periodo del crédito. Es decir, que si mi crédito es a cinco años, el contrato de arrendamiento por lo menos debe ir a cinco años y normalmente a más, ¿cierto? Entonces con contrato de arrendamiento yo también lo puedo justificar. O también si yo por ejemplo tengo, permítame que yo acá tengo varias formas de presentar tenencias. Si yo por ejemplo tengo un predio que no tengo la escritura pero yo estoy, el predio está en planeación donde yo estoy pagando el impuesto y ese recibo de impuesto sale a mi nombre, también lo podemos recibir. Donde diga que el predio de la esperanza está en nombre de doña María y entonces el impuesto está fácil y salvo con el impuesto porque ella está pagando ese impuesto, también lo podemos recibir. O si tiene, por ejemplo, un predio en usufruto, entonces también puede presentar el certificado de tradición y libertad. Eso quiere decir que además de que el predio no es mío pero lo que está ahí es mío, yo lo digo a través de una escritura, también yo lo puedo presentar. Un predio incomodado, también es una forma que yo le puedo presentar al banco y también puedo tener mi crédito. En el caso, por ejemplo, de que no se tenga ninguna de estas certificaciones o tenencias, dice, de no contar con ninguno de los documentos mencionados, el cliente podrá aportar certificaciones pedidas por el alcalde en el municipio en donde se encuentre ubicado el predio, en donde se certifique la posesión o tenencia del predio en cabeza del solicitante del predio. Es importante precisar que esta certificación debe estar despedida por el alcalde o por la persona que le delegue, porque también, por ejemplo, si uno sabe las múltiples ocupaciones que tiene un alcalde, él puede delegar al secretario de planeación, a una persona de confianza, para que mediante un decreto, pues él también firme esos documentos. Pero eso ya queda, pues, en decisión de él, el buzón, el buzón maestro. Grabe la cosa así. Doña Edith, pues, como ya los compañeros no han mencionado, y hasta digo, señora Madri, la situación económica en nuestro municipio es bastante complicada. Usted bien sabe que nuestro municipio es totalmente agrícola, y en esos tiempos que la base economía de nuestro municipio era el café, en ese tiempo, pues, que no hay café, la gente se batea, disculpenme la situación, con los créditos de Banco Agrario, que personalmente soy una persona eternamente agradecida, porque lo poco que he podido conseguir, lo he hecho por la ayuda y el servicio que me ha prestado, y por eso soy el defensor número uno. Y me duele que a la oficina del municipio de Ocorapa, yo lo siento y lo percibo así, que se le está haciendo como una guerra sucia, encabezada desde la cabeza principal, que es el ejecutivo. Porque lo poco que he podido hablar con él, así lo está el civil, y lo repito. Recuerdo años anteriores cuando aún todavía no era socio del Banco, pero mis padres y mis hermanos sí, y luchaban para que Ocorapa pudiera una oficina del Banco Agrario. La gente tenía que ir hasta a la Blanca a tramitar sus créditos, y se dieron la pelea, no sé, pero logramos con el pasar del tiempo tener una oficina consolidada en nuestro municipio, de hecho, siendo merecedora de algunos reconocimientos, porque miraba qué día que ingresaba al Banco donde se percinaba, perdón, a la oficina, por el buen desempeño en algunos aspectos, no sé, y ser conocedor de muchas más. Ocorapa como oficino ya ha ido muy bien, cosa que lo alegra a uno demasiado, uno quisiera que en todos los aspectos nos fuera igual de bien, pero parece que es lo poco que sobresale en nuestro municipio. Yo lo mencionaba, a mí se le duele reconocer cuando a alguien le va bien, y el alcalde se ha encargado de hablar más de la salud, de la policía, del banco, porque lo he escuchado, que el Banco Agrario en el municipio de Ocorapa no hace sin embargo, decía que dieron una reunión pública. Entonces, a mí me duele eso, cuando nos hemos dado la pelea para que tengamos una oficina seria consolidando nuestro municipio, y él tratando de destruir eso. El municipio está sufriendo, en este momento, las consecuencias más graves, porque la gente no ha podido acceder, la gran mayoría no tenemos título, y la gente no ha podido acceder al crédito, por eso la economía en nuestro municipio está totalmente paralizada. Usted va al comercio, los comerciantes se crean, nuestros campesinos, nosotros todos nos quejamos demasiado. Entonces, pues esa es la inquietud bien grande, y uno de los motivos por los cuales quisimos hacer esa invitación para que conozcan la realidad que está viendo en nuestro municipio. Y si en manos de ustedes están a hacer más de lo que han hecho, les agradezco, pues ahí les dejo esa inquietud. Tengo una preguntita, don Edith. Perdón, yo le quiero mostrar al vice. Ok. Pues yo sí lamento mucho la situación que se está presentando, porque es la comunidad la que está perdiendo en este momento la oportunidad de esos recursos, porque, pues uno puede tener una finca, uno puede tener muchas cosas, pero si no tiene recursos para invertir, pues muy difícil salir adelante. Y en cuanto, pues me está ofreciendo eso. Pues se da la oportunidad también para reconocer el trabajo que ha venido desarrollando Renata, que es el municipio. El año pasado fue de las mejores oficinas a nivel de toda la regional, que eso es de reconocerlo. Este año, de las mejores oficinas en la parte operativa. Forma parte de la zona, nuestra zona de Ruyla Sur, es la primera a nivel nacional, o sea, a nivel del país, es la número uno. O sea, se viene haciendo un trabajo muy importante en todo el banco como tal, y especialmente esta zona, que yo sí lamento mucho que la gente en ese momento no pueda acceder a esos créditos. Yo considero que, o sea, nosotros tenemos unas normas, como yo les decía, que tenemos un manual de crédito, que es el que nos reza exactamente qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Las facilidades que en ese momento el banco les está ofreciendo a ustedes, por ejemplo, para lo de la fenecia, es lo que nosotros tenemos vigente. Y ahí en ese momento sería mentira decirle a ustedes, vayan con el solo documento que les pueden hacer el crédito, porque no se podría. O sea, hay que tener esa certificación de sana posesión para nosotros en ese momento poder recibir cualquier operación. Y pues la vigencia del documento, que son tres veces. Como yo le mencionaba al comienzo, nosotros tenemos oficinas en todos los municipios, y en todos los municipios están trabajando con las sanas posesiones. O sea, todos los clientes nos están presentando los documentos y se están haciendo los créditos y más ahora, los mismos alcaldes nos están colaborando pues para que la comunidad que ellos representan tengan la posibilidad de ser recursos con ICR o con la línea especial de crédito, estamos hablando de los intereses, se me viene, por ejemplo, para Granadilla, donde la gente prácticamente está abriendo el mismo capital que el banco les está prestando. Por ahí, pero les ha presentado este inconveniente a nuestro municipio, o sea, donde quien no le firme la sana posición, porque somos privilegiados. No, en mi zona, en ninguno. Somos privilegiados por la maldad. En ninguno. En el Tolima tampoco. Qué triste. Ah, en el Tolima tampoco. Doña Edith, ya para finalizar, quiero hacerle dos preguntas. Es que tengo una inquietud. Una oficina, pongo un ejemplo. La oficina del Banco Agrario de Ocrapa, no sé si este sería el nombre corresponsal, puede tener una persona en otro municipio trabajando al nombre de la oficina del municipio de Ocrapa. No, en el mismo momento. No, o sea, nosotros somos... O sea, en cada municipio tenemos una oficina y nuestros responsables autorizados por el banco es para prestar servicios, no para recibir créditos. Eso no, es para lo que yo les decía, para hacer retiros, para hacer consignaciones, para hacer pago de servicios, para hacer pago de convenios. Sí, o sea, nosotros no tenemos fuera de eso, ¿no? Las oficinas. Es que, pues, obviamente, soy un defensor del Banco Agrario de nuestro municipio porque, pues, obviamente, quiero que le vaya bien como le ha estado oyendo y no quiero que baje la guardia y que algún día, de pronto, por X, oye, módigo, por la maldad, que le vaya así. Que de pronto vayan a tomar medidas contra la oficina, ¿no? Mucho menos. Pero he escuchado la inquietud de algunas personas que dicen que... Mencionan un caso en particular y dicen, es que en Ocurapa, aquí en la corporación hay una concejal que es asesora del municipio de Salado Blanco. O sea, que el municipio de Salado Blanco tiene una concejal de nuestro municipio trabajando para ellos. En el caso más explícito, le voy a hablar con Doña Virgelina. ¿Qué día en una reunión en la cual estuve invitado, que vino la doctora Esperanza Andrade, faltaba usted de llegar? Y no lo dije yo, lo decía la concejal Edurir. Decía, la concejal Virgelina todavía no ha llegado, porque decía, trabaja con el Banco Agrario de Salado Blanco, aquí en Ocurapa. Ella es como la asesora de la oficina del Banco Agrario de Salado Blanco aquí en Ocurapa. Aparte de eso, hay algunas personas que me han dicho que sí, efectivamente, ustedes están colaborando haciéndole unos créditos y que les cobra alrededor de 200 mil pesos porque esos créditos salgan. Entonces, a mí me parece triste porque, pues, esto no me parece bien. Y hoy, que estaba aquí la doctora Edith y Renata, que es la directora de la oficina en nuestro municipio, entonces quise tocar este tema. Además, atando cabos, como se dice en términos coloquiales, pienso que por eso usted trajo a su línea que firmara lo que yo no había dicho aquí. No tengo capuz para hablar de lo que estoy diciendo porque no me lo estoy inventando. Entonces, esa es la situación. Si eso es así, no lo estoy asegurando. Si eso es así, me parece de muy mal gusto que en cierta forma se le haga la guerra a nuestra propia oficina que tanto beneficio y tanto ha rendido en nuestro municipio. Los resultados lo dicen. Es la primera en el país, la zona al sur, lo decía la doctora Edith, ha ocupado los primeros puestos a nivel de la zona al que son 16 oficinas de trabajo que han ido haciendo Renata y su equipo de trabajo es sobresaliente. Así el alcalde no lo reconozca y de pronto algunos no lo reconocemos porque no somos buenos para todo el mundo y eso uno lo acepta. Pero de esto que estoy diciendo de usted, doña Virgenina, si es cierto, créanme que le duele el alma que estemos haciendo eso para tratar de opacar el buen nombre y el trabajo que ha venido realizando Renata. Entonces, ¿usted va a tener una palabra? El Banco Agrario no tiene personas externas trabajando para créditos. Los créditos con nosotros no tienen ningún impuesto. solamente lo de la consulta a la CIPIN y el resto nosotros el cliente lleva las fotocopias de las células se hace la consulta a la CIPIN se sale bien el reporte se le recibe el certificado de traición de la CIPIN para el contrato de arrendamiento o la sana con la CIPIN dependiendo de lo que tenga el cliente para sustentar su proyecto. Si es un pequeño productor la misma oficina es la que le realiza la solicitud. O sea, no se le cobra ni un peso a nuestro cliente solamente la consulta de la CIPIN que es lo menor de resto no. Y todo se hace dentro del oficina porque nosotros tenemos asesores comerciales tenemos asesores a los usuarios que atienden y visitan a nuestros clientes nuestros productores a los usuarios entonces esto sí yo estoy tomando nota porque esto no nos puede pasar o sea nosotros no tenemos autorizadas personas a nadie ninguna persona está autorizada a los usuarios para que cobre un valor ni un solo peso de los clientes porque los créditos como el banco agrario son grandes las solicitudes son grandes nosotros no cobramos por hacer el estudio del crédito por nada eso nosotros no cobramos ni un peso porque para eso tenemos una planta de personal para eso tenemos en la oficina tenemos el director tenemos los asesores para que atiendan nuestros clientes entonces esto sí es una denuncia que yo sí voy a tomar o sea yo estoy tomando la venta nota y eso lo voy a a exponer ante el banco porque pues eso no tiene lo que está sucediendo concejales pues si alguien tiene algo para preguntar con mucho gusto tiene la palabra tiene la palabra Javier y luego doña Vitor que se ha